¿Qué es la atención a la primera infancia? ¿Qué es la atención a la primera infancia? Aquí está contemplado, por ejemplo, que hay que incrementar la inversión en el sector de educación, que hay que ejecutar un proyecto educativo nacional, que hay que elaborar y construir un nuevo diseño curricular que se adecue al contexto en el que atraviesa el país de un crecimiento económico, que contemple que a futuro la educación propicie un desarrollo sostenible. O sea, nosotros propiciamos, indudablemente con nuestra propuesta, de que sea una educación de calidad para todos. Y eso significa el cumplimiento de lo que se ha comprometido la ministra en este proyecto de Metas al 2021, que reiteramos, es inversión, es atención a la primera infancia de 0 a 2, de 3 a 5 años, es una formación integral, es una alimentación adecuada.